... Ya os había dicho que Gema es muy buena anfitriona... ...sabe de todo... ...incluso de una tradición muy arraigada en el Valle de Hecho... ...tiene que ver con el agua y la madera... ...¿os hacéis una idea? ¿Qué lugar es este Gema? Pues este es el puente de los sacaderos... ¿Qué vínculo tenía este puente con la madera? Normalmente la madera se sacaba arriba en el bosque... ...y se bajaban primero los troncos sueltos... ...iban bajando por el río... ...las abatas se iban a construir un poquito más abajo... ...entonces aquí hay un punto en el que ya vamos a entrar... ...en la zona más conflictiva de la boca del infierno... ...es un estrechamiento muy muy fuerte... ...y era complejo pasar por ahí la madera... ...entonces aquí lo que se hacía es que... ...se sacaba la madera a tierra... ...y con bulos por la calzada romana... ...por el trama de la calzada romana... ...se pasaba por tierra... ...hasta que ya había finalizado lo que es la alza... ...la salida de la boca del infierno... ...y ahí se volvió otra vez a meter en el agua... ...y ya bajaba hacia abajo... ...vale, o sea que venían aquí... ...se sacaban los troncos... ...y se montaban las návatas... ...más abajo en la historia... ...qué importantes las návatas en el Valle de Hecho, eh... ...mucho, aquí la actividad maderera ha sido una de las... ...de las más importantes desde el punto de vista económico... ...y luego además históricamente... ...lo que tenemos constancia por documentos... ...es que desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII... ...el control de la madera en el Pirineo... ...fue llevado a cabo por navateros hechesos... ...luego a partir del XVIII ya fueron cuando se... ...se pasó este testigo a los roncaleses... ...y todo con el vínculo aquí del Aragón Subordán... ...eso es, con el Aragón Subordán... ...del río, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, la palabra Aragón... ...el origen estaría en la palabra Ara... ...se piensa que es de origen celta... ...todos los ríos, significa río... ...todos los ríos se llamaban Ara... ...y luego ha ido derivando y ha ido cambiando... ...y en algunos se ha quedado como Aragón... ...Aragón Subordán, Ara, Arga... ¿y Subordán de qué? Subordán hay dos teorías... ...una plantea que vendría de subordinado... ...porque sería fuente del Aragón para poder diferenciarlo... ...y la otra lo relacionan con los subúricos... ...que era el pueblo prerromano que habitaba en esta zona... ...cuántas historias te sabes, eh... ...bueno, unas pocas... ...llevas mucho tiempo aquí... ...oye, me voy a marchar, voy a seguir aguas abajo... ...muy bien... ...el río y voy a seguir disfrutando del bosque... ...te agradezco mucho tu tiempo... ...nada, gracias a ti... ...un placer... ...nos vemos pronto... ...ya sé dónde buscarte... ...muy bien, que vaya bien... ...muy bien, que vaya bien... ...muy bien, que vaya bien...